Hola a todos, aquí estamos Mónica y Beatriz de Farmacia El Espinillo con un segundo round con esta ascensión tan chula en la revista más monona de todo Madrid, Madrid Pox. Y hoy con estos valores, con esta temperatura, estas ganas de verano y esta alegría que se respira por las calles no podíamos hablar de otra cosa que no fuera condones. Así que, ¿empezamos? ¡Empezamos! El condón preservativo profiláctico, llámalo como quieras, es un medio de anticonceptivo de barrera. Esto es, que por una parte nos ayuda a evitar los embarazos no deseados, pero lo más importante de todo, de lo que venimos a hablar aquí, es que es el medio fundamental, básico y el más efectivo de todos para evitar las ETS, que os recordamos que se transmiten por vía vaginal, por vía anal y por vía oral. Así que lo hagas como lo hagas, tienes que usar siempre preservativo. Es muy importante tener en cuenta que si eres de un anticonceptivo oral, de yo me tomo la píldora y ancha es castilla, que estás muy equivocado, la píldora no protege frente a las ETS. Puede que todo esto ya te lo supieras, que los condones previenen ETS e evitan embarazos no deseados, pero te vamos a dar una razón más por la que utilizar siempre preservativo. ¿Sabías que pueden mejorar el rendimiento sexual? Sí, sí. Existen condones lubricados, con estrías, con puntitos, que retrasan la eyaculación e incluso que estimulan el orgasmo. ¡Que no! A ver chavales, con el condón no se negocia. Nos da igual que tengas una pareja que 50, que te acuestes con un chico, con una chica, con los que te apetezca. Pero recordamos e insistimos, el preservativo es el único método eficaz, seguro, imprescindible para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Así que nuestra recomendación, que lo lleves siempre encima, porque nunca se sabe lo que puede pasar y más ahora. Que llega el calor. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Y si vuestra excusa es que sois alérgicos al látex, eso es muy buena, existen muchas alternativas, como son los condones de poliisopreno. Estos condones finitos con los que se consigue mayor sensibilidad en las relaciones sexuales. Así que os acabamos de desmontar todas vuestras excusas. Bueno, dice falta la típica excusa de que es que yo tengo una c*** en un camión. Pues esa, tampoco vale, porque existen condones de todas las tallas y de todos los tamaños para que no tengáis excusa ninguna. Bueno, pues aunque es un tema muy interesante que da para mucho, nosotras lo dejamos por hoy. Pero cualquier duda que se os pase por la cabeza, no dudéis en consultarla. Muchas gracias de nuevo a Madrid Pops. Esperamos que os haya gustado y sobre todo, esperamos veros en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!